Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí te presentamos lo mejor de este fin de semana. Los Esmeraldas de León cerraron el torneo como líderes indiscutibles y favoritos para llevarse el título en el clausura 2019. La Fiera cerró su participación en este torneo venciendo en casa a los Tuzos del Pachuca en un duelo cerrado en el que los dirigidos por Nacho Ambriz sacaron la casta y pudieron quedarse con los 3 puntos para llegar a la cifra de 41, la mayor cantidad de unidades registrada en un torneo con 18 equipos. El primer tanto del equipo leonés parecía haber sido anotado por Ángel Mena, sin embargo al existir un desvío del dedo López le acreditaron como autogol. El empate fue obra de Víctor Guzmán con un cabezazo y finalmente por parte de los Verdes el tico Joel Campbell marcó la diferencia en una noche para cerrar el partido con un gran triunfo y también una gran temporada del cuadro leonés. Ángel Mena se consagró como máximo goleador esta campaña, anotando 14 tantos en las 17 jornadas. Además, también se coronó como líder de asistencias. El ecuatoriano es el tercer extranjero que logra ser máximo anotador con el equipo Esmeralda y se une así a los históricos Caviño y Mauro Bocelli, quien fue campeón en tres ocasiones. El Atlético San Luis está de vuelta en la primera división, tras vencer a los Dorados de Sinaloa dos goles por uno en la final de Ascenso MX, que se tuvo que ir hasta los tiempos extras para definirse en favor de los Potosinos. Estos dos equipos se habían enfrentado ya en la final del torneo pasado y al lograr el bicampeonato, el Atlético logró su ascenso de manera directa. Las Mieleras tuvieron un torneo inmaculado en casa. Con dos victorias en sus últimos duelos, venciendo en la colmena a los equipos de Ciudad de México, Gamos y Quetzales, demostraron además un gran dominio sobre el resto de sus rivales. Los Bravos tuvieron una semana de altibajos. Sufrieron con el picheo ante Yucatán, que los barrió y les dio varias palizas durante la semana. Después, en el fin de semana, se lograron imponer ante los generales de Durango, aunque cayeron en el duelo del domingo. Esta fue toda la información. Les deseamos que tengan una excelente semana y que sigan leyendo todas las notas en Zona Franca.